¿Cuáles son nuestros porcentajes de la Champions League y la Europa League? Te lo contamos en Kaiser. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaiser. Bienvenido, Guille Gled. Ya sabemos cuáles son los emparejamientos de los cuartos de final de la Champions League y de la Europa League. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Contento porque ya sabemos cómo va a ser nuestro futuro de cara a estas dos competiciones. Bueno, ya sabemos los emparejamientos de los equipos españoles, de los tres de Champions League y uno de Europa League. En Champions League, en cuartos de final, se enfrentará en la ida Villarreal-Bayern, el partido en el Madrigal, la vuelta en la Allianz, luego Benfica-Liverpool, también tenemos un Chelsea-Real Madrid y Manchester City-Atlético de Madrid. Vamos a empezar con los porcentajes de estas eliminatorias. Villarreal-Bayern, la primera, Guille. ¿Qué porcentaje le das al Villarreal y qué porcentaje al Bayern? Pues le voy a dar con todo el dolor de mi corazón un 70-30 a favor del Bayern. ¿70-30 a favor del Bayern? Me parece generoso. Yo estaba pensando más en un 20-80 a favor del Bayern. Así que si quieres hacemos la media. 25 para el Villarreal, 75 para el Bayern. Venga, perfecto. Benfica-Liverpool con la vuelta a Anfield. 80-20 o 90-10, eh. O sea, estoy dando un interés. Voy a decir 80-20, pero por ser generoso con el Benfica. 20 para el Benfica, 80 para el Liverpool. Ahí estamos de acuerdo. Desde el año 92, que es Champions League, nunca ha pasado a semifinales y ahora lo tiene bastante complicado contra un Liverpool que está por octava vez en cuartos de final de la Champions. Exacto. Chelsea-Real Madrid. ¿Te gusta este emparejamiento, Guille? Era mi tercera opción antes que incluso que el Atlético de Madrid, que ya conoces bastante bien al rival. Primero era Benfica, después Villarreal, luego Chelsea. Así que... Me gusta sobre todo porque la vuelta se juega en el Bernabé hoy. Aparte, hay que tener en cuenta que el Chelsea en Stamford Bridge va a jugar sin aficionados. Por todo el tema, el problema institucional que está teniendo. Entonces esto es algo favorable para el Real Madrid a la hora de jugar la ida. Porque al fin y al cabo tienes menos presión de la afición del Chelsea. Entonces yo voy a decantarla con tu permiso más a favor del Real Madrid. La gente va a decir lo que quiera, pero creo que aquí es un pelín más favorito del Real Madrid. Sí, es diferente al eliminatorio del año pasado. El Chelsea del año pasado estaba como una roca con Tuchel que había creado un equipo muy compacto. Y ahora mismo sí que está flojeando un poquito más. No está igual de sólido que el año pasado. Y tiene esas dudas a nivel institucional que no se sabe muy bien qué va a pasar con el club. Yo también doy como favorito al Real Madrid en esta eliminatoria. Creo que llega mejor. Además de ánimos bastante bien. Partido de vuelta en casa. Algo que es totalmente determinante. A ver, doy favoritismo, pero no voy a dar mucho porcentaje. Es decir, yo había pensado un 60-40 o algo así. Sí, no mucho más. O un 55-45. Yo creo 60-40 a favor del Real Madrid. Y respecto al tema de aficionados, lo que no puede hacer el Chelsea es vender entradas. No sé si podrán entrar aficionados que ya tengan el abono de Champions. Lo que todavía no sé con certeza es si afecta al abonado, como tú dices. Porque ellos ya tienen pagado esa parte. Pero a priori, lo que no puede hacer el Chelsea es beneficiarse económicamente de cualquier tipo de partido. Ya sea de Liga o de Champions. Entonces, esa parte del abono, no sé si la van a devolver a los abonados en el caso de no poder ir. O sí que pueden poder visitar ese encuentro en Stanford. Yo creo que sí que pueden ir aficionados, pero no se pueden vender nuevas entradas. Eso es lo que creo va a pasar. Si nos enteramos de otra noticia, mientras estamos editando este vídeo, ponemos ahí un faldo y nos lo explicamos bien. Manchester City, Atlético de Madrid. Ojo, uno de los grandes favoritos. El City de Guardiola contra el Atlético del Cholo Simeone. Yo aquí con todo el dolor de mi corazón por los colchoneros, amigos colchoneros que tengo, doy favorito al City. Doy favorito al City y le doy favorito a un 60-40 también. Que luego, Diego Pablo Simeone puede hacer todo lo contrario y decantar la balanza a su favor. Aparte, la vuelta la va a jugar en el Wanda Metropolitano, que eso creo que es algo positivo para la parroquia roja y blanca. Aún así, creo que el favorito es el City. Pero es que si se hubiera puesto el Real Madrid o cualquier rival, lo hubiera puesto como favorito al City. Es que me parece el claro favorito a ganar la Champions League. Para mí también es claro favorito Manchester City respecto al Atlético. Si consiguen salir vivos del Etihad, es decir, si no pierden, ahí lo vería con muchas posibilidades para el Atlético de Madrid. Pero de primeras, sobre el papel, te diría un 60-40 para el City. Venga, 60-40 te lo compro. Y tendríamos esa primera semifinal, Real Madrid-Manchester City. Que claro, aquí tocas un poquito la patata, pero es que te vuelvo a decir lo mismo de antes. Si en mi mentalidad está que el City es el claro favorito y da igual contra quién se enfrentase, creo que el Manchester City está por encima del Real Madrid y se la daría también en torno a un 60-40 frente al Real Madrid. Esa es mi sensación. Totalmente de acuerdo contigo. Así que 60-40 a favor del Manchester City en esa. O igual 55-45 porque es un Real Madrid en estas frantas. Pero creo que el cansancio le va a pesar al Real Madrid más que al Manchester City en estas instancias del torneo. Y la otra semifinal, Liverpool-Bayern-Monich. Pues aquí tengo muchísimas más dudas, pero fíjate, creo que va a ser el Liverpool el que se carga al Bayern. Jurgen Klopp tiene mucha solera en esta competición. Y aunque la vuelta la juega en el Allianz, creo que va a pasar el Liverpool. Es mi sensación. Creo que el Liverpool, si se planta en unas semis, ya tiene mucho, no sé, ya tiene mucha experiencia. Y más Jurgen Klopp. Confío mucho en Jurgen Klopp más que en Nagelsmann. Yo también confío bastante en Jurgen Klopp. Y además ya va recuperando efectivos. Tienen la plantilla carburando cada vez más. En Premier League ya se está acercando muchísimo al Manchester City. Con Luis Díaz enchufadísimo. 55-45 a favor del Liverpool. Que se metería en la final contra el Manchester City, segundo año seguido de Champions League. No vamos a hacer nuestro pronóstico, nuestro porcentaje de la final, pero queremos que nos dejéis el vuestro en comentarios. Tanto el de la final, si llegas en Liverpool-Manchester City, como los porcentajes del resto de eliminatorias. Pasamos, Guille, a la Europa League. Cuartos de final. Leipzig, Atalanta y Braga Rangers. Y en el otro lado del cuadro, Eintracht de Frankfurt, Barça y West Ham, Olympique de Lyon. Empezamos con Leipzig, Atalanta. ¿Qué porcentaje le das a Leipzig y a la Atalanta? Pues aquí va a ser muy parejo, ¿eh? Y no sé a quién dárselo. A ver, me gustaría que Atalanta pasara la eliminatoria, pero... Yo diría 55-45 a favor del Leipzig, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo también, el Leipzig que está haciendo un muy buen 2022 desde la llegada de Domenico Tedesco. Así que ligeramente favorito el Leipzig, a pesar de jugar la vuelta afuera. El Leipzig a semifinales. Braga Rangers. El Rangers está arrasando en esta Europa League, yo diría 40-60 a favor del Rangers. Me parece bien. El equipo de Jovan Bronhoerts, que ya se ha cargado al Dortmund, entonces, pues, venga, pues para mí es semifinales. Por el otro lado del cuadro, Eintracht, Barça. Yo os doy favorito al Barça, de hecho creo que soy el favorito a ganar este torneo. Un 30-70 a favor al Barça. Y West Ham, Olympique de Lyon. El West Ham se ha cargado al Sevilla, el gran rey de esta competición. Y el Olympique de Lyon es otro de los equipos fuertes de esta Europa League. Pero, ¿qué dirías del West Ham, Olympique de Lyon? Aquí te voy a pedir que me des un poquito más de ayuda, porque al Lyon no lo tengo tan visto, o no lo he visto tanto en Europa esta temporada, más al West Ham. Entonces, yo solamente por lo que está consiguiendo el West Ham y como se ha cargado también a uno de los favoritos, como es el Sevilla, al máximo campeón, pues la decantaría a favor del West Ham. Pero no tengo tanta información del Lyon como para saber si... No está teniendo una temporada sencilla el Olympique de Lyon, está en mitad de tabla en la Ligue 1. Se ha cargado a Loporto, lo cual para mí es sorprendente, porque yo favorito a Loporto respecto al Olympique. Te diría que favorito el West Ham para pasar esta ronda. 55-45 porque la vuelta la juegan en Francia y ahí... Exacto. Así que tendríamos unas semifinales. RB Leipzig, Rangers. Me decanto más por el Leipzig y digo 60-40. Sí, 60-40 para el Leipzig, que está, repito, haciendo un 2022 muy completo. Y en la otra semifinal, West Ham-Barça. El Barça jugaría en el Camp Nou la vuelta, entonces esto es algo favorable para el Barça, evidentemente. Y aún así le sigo dando favoritos, le voy a dar un otro 60-40. Sí, sí, para mí también pasaría el Barça a la final contra el Leipzig. Tampoco os vamos a decir nuestro porcentaje de la final. Es vuestro turno, decidnoslo ahí en comentarios, tanto el de esa hipotética final como el del resto de emparejamentos de los cuartos de final de esta Europa League. Muchas gracias, Guille Galec, por acompañarme un día más. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿Algo que contar? Pues todo bien, todo bien. Yo estoy contento con lo que le ha tocado respectivamente al Real Madrid, no tanto al resto de equipos españoles en Champions, evidentemente. Y contento, y ahora me voy a comer con mi madre, tío. O sea que, bien. ¿Tú qué vas a comer? Pues no lo sé todavía, no lo sé. Yo voy a comer, yo creo que viéndome algún partido más de la intra, que se ha cargado al Real Betis. Está ahora mismo contra el Barcelona. Es un equipo que lo que he visto esta temporada me ha gustado bastante, con Filipe Costich a un nivel altísimo, con Kamada, un jugador japonés que actúa por el frente de ataque, que tiene muchísima calidad y que le están empezando a entrar en las ocasiones. Es un equipo completo que creo que le puede poner las cosas difíciles al Barça, que lo podrán decir los aficionados del Real Betis Balompié. Y respecto al resto de equipos españoles en Champions, salvo el Real Madrid, veo muy, muy complicadas las papeletas para todos los españoles. Sí, la verdad es que sería una bendición que pasaran más de uno en las semifinales. Pero bueno, confiemos que, mira, el Villarreal también ha sorprendido a la Juventus. Y Simeone conoce muy bien a los equipos ingleses y ha eliminado a más de uno de la Champions League. Así que hay que tener confianza en el fútbol español. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Suscribíos, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y nos vemos mañana mismo. Chao, Guille. Chao.